Volúmenes. ¿Con peróxido de qué? De forma localizada. ¿De forma qué? Localizada. ¿Cómo que localizada? Solo en las partes donde está el pelo rojo. Porque si aplicas esta fórmula donde no está el pelo rojo, te queda un color diferente donde está el pelo rojo y donde no está el pelo rojo. ¿Me entienden o no? Sí. Muchos se deben estar preguntando. Escribe, porque no se aplica con 10 volúmenes. Porque 10 volúmenes fija y lo aquí necesito corregir. ¿Yo qué necesito hacer? Corregir. Si lo aplicas con 10 volúmenes, lo le haces mi cosquillas. Vas a preparar 6 centímetros lineales de verde con peróxido de qué? 20. Y lo aplico de forma qué? Localizada. Es decir, especialmente en las zonas rojas que quiero neutralizar. ¿Me están entendiendo o no? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Súper fácil. Yo creo que lo he puesto ya, ¿verdad? Sí. Steve, muy bonita tu fórmula, que nice tu fórmula, pero yo no quiero hacer 6.6 centímetros lineales de verde. No quiero. No quiero hacer esa fórmula. Tranquilo. Tranquilo. Eres un colorista. Todo colorista tiene una solución. ¿Vas a buscar de alto a par un 6.7? ¿Vas a utilizar un 6.2 de verde? Estos dos tintes como se llaman rubio, oscuro, mate. Rubio, oscuro, mate. Recuerde, el 6.2 es de vela. Si quieres encontrar un tinte, el cual ya venga preparado para pelear, para neutralizar a la fija, ese rojo, busca 6.7 de alfabat o 6.2 de vela. Steve, es que utilizo igora. Mire, por favor. Para los que utilizan igora, 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 igora trae un tinte, mate. No. Igora no trae un 6.3 que es mate. Igora no trae un color mate en su línea como tal, ni de absoluto, ni de igora roya. Si utilizas igora, tienes que crear el mate. ¿Qué tienes que hacer? Crear. Miren, por favor. Para los que utilizan igora, lo voy a escribir más bonito. Para los que utilizan igora, si quieres una fórmula que neutralice el rojo perfectamente, que sea diferente a la anterior que te acabo de enseñar, más 10 gramos de 6.5, más 10 gramos de 6.5. ¿Ok? ¿Ok? Igora, 50 gramos de 6.1, más 10 gramos de 6.5. ¿Con peróxido de qué volumen? ¡Pero! 20 volúmenes. ¿Están entendiendo? Recuerden, gente, linda de Perú, nos vemos en Lima, para el mundo, Colima, Bogotá, Colombia, según el próximo mes, nos vemos. Recuerden que si deseas escribirte, te espero en un link de la parte superior. Al igual que Ecuador, Guayaquiliquito, nos vemos. Argentina, Buenos Aires, nos vemos. Barcelona y Madrid, nos vemos. Totalmente confirmado. Recuerden que si deseas escribirte, te espero en un link de la parte superior. Presenta atención. ¿Me entenderon o no? ¡Sí! ¿Alguien tiene alguna consulta? Se las puse fácil. Les enseñé a crear un color mate para neutralizar y también les diga la parte fácil del pipe que ya viene listo. ¿Entendido? ¡Sí! ¿Qué nivel máximo aplico para neutralizar un rojo? ¡Sí! ¿Puedo aplicar un 6-0? ¡No! ¿Qué significa dos ceros en un pipe? ¡Dorado! ¿Qué es un dorado especial para qué? ¡Tran! Y que sí que firmó un triple cero. ¡Sí! ¡Súpera claramente! Ahora, círculo cromático, por favor. Círculo cromático. Vamos con un color naranja. ¿Con un color qué? ¡Naranja! Quiere neutralizar el naranja. Mira, por favor. ¿Con un color qué? ¡Naranja! Y les dije, colores complementarios. Son aquellos colores que se encuentran en una posición opuesta dentro del círculo cromático y se neutralizan. ¿Y de qué? ¡Se neutralizan! Aquí tengo el naranja. Mírenlo. El naranja. El naranja se neutraliza con qué? Azul. Aquí está el naranja. Es que no alcanzo a ver bien. Naranja. Aquí está el naranja. ¿Con qué se neutraliza el azul? ¿Con qué se neutraliza el naranja? Azul. El naranja se neutraliza con... Azul. 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 Pero escúchenme. El azul puede ser tu mejor amigo como puede ser tu peor enemigo. ¿Me entienden o no? Sí. Atentos. Para neutralizar un color naranja, el color más claro que yo puedo utilizar es un nivel... Siete. Como máximo puedo aplicar un siete. ¿Desde dónde empiezo a contar? Siete. ¿Desde dónde? Siete. ¿Y cuál es el objetivo? Doce. Entonces digo, ¿cuánto le falta al siete para llegar a...? Doce. Cotejo siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Doce. A este siete le faltan cinco para llegar a doce. ¿En qué se convierte este cinco? Dos. Cinco centímetros... Lineales. Muy bien. Entonces miren. Cinco centímetros lineales de... Azul. Esto quiere decir que a un tubo de pinta número siete, le voy a agregar cinco centímetros lineales de corrector... Azul. Steve, ¿y cuál es un corrector azul? Mira. Un corrector azul... Mis correctores azules preferidos son los siguientes. Cero veintidós de iguera. Cero ochenta y ocho de vela. Siete mil de alfapar, siete mil de alfapar, siete mil de alfapar, o puede ser blue de l'oreal. ¿Cuál de l'oreal? Blue. ¿L'oreal viene azul o blue? ¿El corrector de l'oreal viene en inglés o en español? ¿Entendido o no? Sí. Entonces, a un tubo de pinta número siete, le vas a agregar cinco... ¿Cinco está participando para la beca o no? Sí. No crean que con un poquitico van a hacer una gana. Tienen que hacerlo despacio porque los puede bloquear. ¿Ya lo bloquearon? Sí. Entonces, a un tubo de pinta número siete, le agrego cinco centímetros lineales de corrector azul. Son cinco centímetros lineales por tubo. ¿Por qué? Por tubo. ¿Me entienden o no? Sí. Entonces, a un siete, le agrego cinco centímetros lineales de corrector azul. Puede ser cero veintidós de gora, cero ochenta y ocho de vela, siete mil de albapar o blue de l'oreal. Y esa formulación me va a neutralizar perfectamente una tonalidad naranja. ¿Una tonalidad qué? ¡Naranja! Escribe, muy linda tu fórmula, pero yo quiero el camino fácil. ¿Quiero el camino qué? ¡Fácil! ¿Me entendieron este? ¡Sí! Atentos. El camino fácil. Buscas un siete punto uno de Igora o de L'Oreal o de Alpapar o de Tec Itali. Y de cualquiera de estas marcas vas a utilizar un siete punto uno. ¿Un siete punto qué? ¡Uno! O también de Hidracolor. De Hidracolor también te funciona. Hidracolor. Hidracolor. Siete uno. Y este siete uno te va a neutralizar perfecto una descoloración naranja. Si utilizas vela, amores. Yo este color lo amo. Lo adoro con el alma. Para Vela. Siete ochenta y uno de Ilumina Color Vela. El siete ochenta y uno de Ilumina Color Vela te apaga este naranja perfectamente y te lo deja con un brillo hermoso. ¿El siete qué? El siete ochenta y uno. El siete ochenta y uno o también puede ser el siete punto ocho de Vela. ¿Entendido o no? ¡Sí! Entonces, fórmula fácil para neutralizar en naranja. Siete punto uno de Igora, siete punto uno de L'Oreal o de Alpapar o de Hidracolor o de Tec Itali. Si utilizas Vela vas a utilizar siete punto ochenta y uno o siete punto ocho. ¿Me entendieron o no? ¡Sí! Escúchenme. El azul puede ser tu mejor amigo como puede ser tu peor. ¡Sí! Entonces, escúchenme, por favor. Dependiendo de la intensidad del naranja, dependiendo de la intensidad del naranja, de esto va a depender la cantidad de azul que vas a aplicar. Atentos. El naranja está muy pigmentado. O sea, está muy, muy profundo. Si está muy profundo, agregas cinco centímetros de azul. Si el naranja está más o menos, agregas cuatro centímetros de azul. Si el naranja está deslavado o no tan pigmentado, agregas tres centímetros lineales de azul. ¿Cuántos de azul? ¿Cuántos de azul? Tres. Muy bien. Pregunta. Está muy pigmentado el naranja. ¿Cuántos centímetros de azul? Cinco. ¿Cuántos? Cinco. Está muy leve, muy leve el naranja. ¿Cuántos centímetros aplico? Tres. Tres. Está más o menos pigmentado el naranja. ¿Cuántos centímetros se aplico? Cuatro. Cuatro. De cuerda en cuerda. Dependiendo de la intensidad de naranja, va a depender la cantidad de azul que vas a agregar. Porque el azul, que en la colorimetría se llama ceniza, ¿cómo se llama? Ceniza. Opaca, añeja y oscurece. ¿Qué hace el ceniza? Opaca, añeja y oscurece. Y si lo aplico en una descoloración amarilla, ¿cómo queda? Cuerde. ¿Me entienden o no? Sí. Entonces, atentos. El naranja está muy leve. ¿Cuántos centímetros de azul aplico? Tres. Está muy pigmentado. ¿Cuántos centímetros de azul aplico? Cinco. Está más o menos. Cuatro. ¿Cuántos centímetros? ¿Cuántos? Cuatro. ¿Me están entendiendo o no? Sí. Si ustedes me están entendiendo, miren por favor, si me están entendiendo, miren por favor, corazonesitos, no hay corazones, ¿verdad? Muy pocos corazones. A mí me siento, por favor, corazones, recuerden que yo siento totalmente adicto a los corazones, ¿ok? Y eso es la primera estrategia para significarles muchísimo más conocimiento. ¿Se han entendido? Sí. ¿Puedo borrar? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Consulta. ¿Y que tú? Dime, amor, micrófono, por favor. Dime, acércala ya, por favor, ella va a hacer una pregunta. Acércala. Por ejemplo, si tenemos el 0.22 que es de Igora, se supone que el reflejo tiene que ser azul. ¿Por qué estamos marcando un 7.1 en Igora si tenemos un 0.22? Amor, trabaja sin Igora. En Igora el 7.1 es ceniza. Tú vas a buscar un 7.2 en Igora y no existe. ¿Han visto un 7.2 en Igora? No. No existe. Porque Igora, el corrector, el potenciador es 0.22. Pero no tiene nada que ver con el reflejo cuando ya viene junto a un tinte. ¿Entiendes o no? Cuando el reflejo ya viene junto a un tinte es 0.1, 7.1. Solo que su corrector se llama 0.22. Es más, Igora tiene un 0.11. ¿Lo han visto o no? Igora tiene un 0.11 que es la banda. ¿Es un color qué? La banda. Pero es un color especial para neutralizar amarillos. ¿Para neutralizar qué? Entonces no te confundas con Igora. Porque el 0.22 que es azul en los correctores, no existe un 0.2 en Igora ni siquiera. Ah sí, hay un humo que es un 0.2 que es un humo. Pero es mate. Y no tiene nada que ver con el azul que estás agregando en el corrector. ¿Me entiendes o no? Sí. ¿Y eso qué es? Humo pero súper aclarante. Que estamos viendo 12.2. ¿Ok? Es un súper aclarante. Pero es un humo. Ni siquiera es un ceniza. Porque el ceniza es 12.11. ¿Han visto el 12.11 de Igora o no? Sí. Ese contiene doble azul. ¿Listo? Ahora, présteme la atención. Vamos a neutralizar el amarillo. ¿Qué vamos a neutralizar? Amarillo. El amarillo. Amarillo. Miren aquí el amarillo. Miren aquí el amarillo. ¿Con qué se neutraliza el amarillo? Violeta. ¿Con qué se neutraliza el amarillo? Violeta. El amarillo se neutraliza con violeta. Voy a borrar esto. Estoy con el amarillo. Compañeros. Estoy con el amarillo. El amarillo lo neutralizo con violeta. Ojo. Cuando les estoy hablando de este amarillo. Recuerden Colombia, Bogotá. Próxima para no ser una pierna porque el colombiano es que hay muchas sorpresas y que vamos a aprender muchísimo. ¿Han aprendido o no? Sí. Digan la verdad. ¿Han aprendido? Sí. ¿Vale la pena la inversión o no? Sí. ¿Qué tal fueron las técnicas? ¿Me gustaron? Sí. ¿Las fórmulas de esfumación? Sí. Perfecto. Entonces, atentos. Aquí, cuando estoy hablando de un amarillo, me refiero a un amarillo pollito. ¿A un amarillo qué? Pollito. A un amarillo patito. A un amarillo pollito. ¿Entendido o no? Sí. Para neutralizar un amarillo pollito, el color más claro que puede utilizar es un nivel... Ocho. ¿Un amarillo qué? Pollito. ¿Un amarillo qué? Pollito. Porque un amarillo pálido o a un amarillo lindo le puedo aplicar lo que yo quiera. ¿Entendido o no? Sí. A un amarillo pollito o a un amarillo pálido yo le puedo aplicar lo que a mí me dé la... ¿Entendido o no? Sí. Entonces, atentos. Ojo. Lo que te dé la gana menos un ojo y un cobrizo. ¿Sobre un amarillo puedes aplicar un ojo? No. Y un cobrizo tampoco. Porque se te deslava así. Entonces, para neutralizar un amarillo, el color más claro que puede utilizar es un nivel ocho. Es decir, un rubio claro. ¿Un rubio qué? Claro. Ahora, si máximo puedo aplicar un ocho desde donde empiezo a contar. Desde ocho. ¿Desde dónde? Ocho. ¿Y cuál es tu objetivo? Doce. ¿Cuánto le falta al ocho para llegar a doce? ¿Cuánto es el ocho? Nueve, diez, once, doce. ¿Cuánto es? Cuatro. Este cuatro se convierte en cuatro centímetros lineales de corrector violeta. Es decir, a un ocho le agrego cuatro centímetros lineales de corrector violeta. ¿Cuáles son mis correctores violetas preferidos? Son 0.66 de vela, 0.11 de igora, 2000 de alfapar, acércate para que yo te da bien porfa, mira. Mis correctores preferidos violetas son 0.66 de igora, 0.11 de alfapar, 2000 de alfapar o 0.66 de vela o violet de l'oreal. Violet de l'oreal. Entonces, a un cubo de tinte número ocho le vas a agregar cuatro centímetros lineales de cualquiera de estos correctores. ¿Cuántos centímetros lineales? Cuatro. ¿Entendido o no? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. ¿Consulta? No. ¿Fácil o no fácil? Fácil. Súper sencillo. Muy sencillo. Entonces, Steven, muy bonita tu fórmula de ocho con cuatro centímetros lineales de violeta, pero yo quiero el camino fácil. ¿El camino qué? Fácil. Hace el camino. Vas a utilizar un 8.2. Puede ser de alfapar, puede ser de l'oreal, puede ser de hidracolor, puede ser alfapar l'oreal, hidracolor, o si utilizas vela, vas a utilizar un 8.6 o 8.69. 8.68. ¿De qué vela? De vela. De vela. Chicos, ¿les ha pasado que tienen ese amarillo? Que ustedes dicen este amarillo, ni un mano lo desaparece. ¿Les ha pasado o no? Que tienen una decoloración amarilla. Yo no sé qué pasa en las peluquerías. Pero, cuando una fiesta te dice, Steven, no quiero quedar amarilla. No me vayas a dejar amarilla. Esa bendita es la que más amarilla queda. O la que te dice, Steven, yo no quiero platinado. A mí no me vayas a dejar platinado. ¿Cuál es la que más platinada queda? ¿Cuál es la que más platinada queda? Esa. Te dice, no quiero platinado. Esa queda platinada. No quiero dorado. Esa queda re amarilla. Ojo, ¿cuál es el error de que la clienta que te dijo que no quería ser platinada, quedó platinada. El fondo de aclaración. Si tu clienta te pidió no queda platinada, déjale una decoloración pollito. ¿Una decoloración qué? ¡Polito! No amarilla pálida. Déjale un amarillo pollito. No un amarillo pálido, ni un amarillo lindo. Cuando tú matizas un amarillo pollito, te queda un musul beige, un dorado, un rubio cálido. Si no te pidió platinado, deja la decoloración de qué color? Amarillo pollito. Si no te pidió platinado, déjale la decoloración amarilla pollito. No le dejes una decoloración amarilla pálida. Porque cuando matices el amarillo pálido, por más que apiques un dorado, queda platinado. ¿O no les ha pasado? Sí. Sí o sí. Entonces, si ustedes quieren una fórmula salvavidas para neutralizar, atentos, si ustedes quieren una fórmula salvavidas para neutralizar un amarillo pollito, miren aquí. Fórmulas. Perfecta para neutralizar un amarillo pollito. Vas a utilizar un tubo de 9.8 de vela, más... ¿Cuánto con qué? Un tubo. Un tubo. Un tubo. De 9.8 de vela, más... Más... Un octavo de 12.89. Más un octavo de qué? 12.89. De vela. Con peróxido de 15 volúmenes. ¿Peróxido de qué? 15 volúmenes. Peróxido de 15 volúmenes. ¿Entendido o no? Sí. Un tubo de 9.8 de vela. ¿Tienes una decoración súper amarilla? ¿O le dejaste a tu cliente una decoración súper en ahí, pero amarilla? Y no sabes cómo lo transar. Buscas los filtres. En cualquier país los encuentras. Un tubo de 9.8 de vela. Un octavo de 12.89 de vela. Lo preparas con 15 volúmenes. Escúchenme. Los aplicas principalmente... Los aplicas principalmente donde está el pelo más amarillo. ¿Dónde está el pelo qué? Más amarillo. Si la punta está más amarilla, primero la aplicas en la punta. Cuando la punta ya se le empezó a desaparecer el amarillo, los tubos a la parte que está menos amarilla. ¿Me entienden o no? Sí. Porque si lo aplicas en todo el pelo, la parte que está menos amarilla, se puede colocar violeta. ¿Se puede colocar en qué color? Violeta. Entonces, ¿por dónde voy a empezar a aplicar esta formula? ¿Por dónde está más? No. ¿Me entendieron o no? Sí. Bueno, amores, en este momento termina la clase en vivo de hoy. ¿Se entendieron o no? Sí. ¿Se han aprendido? Sí. Vamos a hacer una última bulla, así bien chingona. ¿Ok? Para los que apenas están conectados y me están diciendo, ¿dónde no se usa vela? ¿Qué son esos tonos? Ah, no, amor, en otra marca no sé cuáles son esos tonos. O sea, sí sé, pero en esa transmisión en vivo te compartí eso. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Cérico! ¿El nombre? ¡Cérico! ¡Cállate! 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 Bueno, amores, espero que hayan aprendido muchísimo. Dios mío, bendita, los amo. Bendiciones. Chicos, despidámonos por aquí. Besito, besito por aquí. Besito, besito. ¡Mua! Besito. ¿Cómo? México, 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 México. Besito. ¡México, México! Perfecto. ¿Se han aprendido o no? ¡Sí! Un aplauso para todos ustedes. Amores, Dios los bendiga. Los amo, digan chao. Chao. Pañuelos súper atentos porque les voy a mostrar la práctica. Les vamos a cambiar el look a 30 modelos. A 30. Va a quedar hermoso. Si tú deseas saber la información o costo de mis capacitaciones, en los links de la parte superior puedes pedirlos. ¿Vale la pena la inversión o no? ¡Sí! ¿Se han aprendido? ¡Sí! Bueno, amores, Dios los bendiga. Los amo y bendiciones para todos. Chao. ¡Mua!